Hola, buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Karen Goncalves y formo parte de la Escuela de Negocios Real de Business School y también estoy en el Departamento de Admisiones de la Escuela. Voy a esperar unos o dos minutos más para que la gente se vaya conectando y bueno, estaré leyendo los comentarios por si me escuchan bien, si ven bien la diapositiva. Vale, perfecto. Voy a esperar unos minutos más para que las personas que se vayan conectando y que las personas que se vayan conectando, si ven bien la diapositiva, si ven bien la diapositiva. Vale, perfecto. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Karen Goncalves, formo parte de la Escuela de Negocios Real y del Departamento de Admisiones. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las ventajas del nuevo máster en riesgos digitales e informática forense de ALDE y bueno, sobre otros énfasis o enfoques que podamos darle a este máster para potenciar aún más nuestro perfil profesional. Yo iré leyendo sus comentarios y al final haremos también una ronda de consultas por si les ha surgido alguna inquietud durante la presentación y que bueno, todo se pueda ir resolviendo para que todo quede muy claro. Vale, perfecto. En principio, bueno, quería hablarles un poco sobre la escuela para que puedan conocernos un poco mejor. Somos una escuela de administración, liderazgo, dirección y emprendimiento. Llevamos más de 10 años dentro de nuestra trayectoria académica con formación internacional y la mayoría de nuestro alumnado reside, por ejemplo, en países de Latinoamérica y Centroamérica. Tenemos profesionales también en toda Europa, incluso en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia. Bueno, perfiles de distintas nacionalidades y de diferentes rubros que podrán estar en comunicación a lo largo de todo el año que duran nuestros programas académicos. Vale, bueno, como pueden ver en la pantalla, también somos Centro Red. Estos son para los alumnos que desean formarse en el área de proyectos, que es el Project Management Institute, es una institución norteamericana que rige toda la normativa a nivel internacional en esta área de proyectos. Y nosotros lo que hacemos es que formamos a nuestros alumnos en esta área en base a su metodología, en base al PMI, para que puedan presentar su certificación. Esto, bueno, como digo de nuevo, para aquellas personas que quieran estudiar un máster en dirección de proyectos. En EALDE, bueno, apostamos por la formación superior universitaria. Ofrecemos formación tanto en posgrados como en máster. Y nuestro objetivo es el poder construir un hombre de empresa o una mujer de empresa. Es decir, nuestro perfil de alumno, pues, ya tiene experiencia laboral, ya viene desarrollándose. Y lo que busca es estar actualizado y encontrar esos conocimientos para poder seguir avanzando, para poder emprender y seguir alcanzando los objetivos profesionales que obviamente todos tienen. Incluimos dentro de nuestra formación un curso de inglés. Este curso se va a habilitar una vez se haya iniciado el programa académico. Y por otro lado, el alumno cuenta con un servicio de orientación ejecutiva. Este es un curso de cuatro semanas de duración en la que nuestra coach le va a ayudar a mejorar su imagen, sobre todo enfocándose a medios digitales y a nuestro perfil de LinkedIn, donde obviamente somos más visibles para las empresas y también ellas les va a ayudar a revisar el currículo para poder potenciar esos puntos más fuertes y alcanzar esos objetivos o esos puestos a los que están postulando o a los que están buscando. También realizamos una semana presencial aquí en Madrid. Esta semana es totalmente opcional y, por supuesto, tener en claro que uno de nuestros puntos más fundamentales y principales actualmente es el alto grado de satisfacción de nuestros alumnos. La verdad es que como institución educativa, el hecho de que cada alumno que finaliza un curso o un máster o incluso los que están cursando nos van diciendo el buen contacto que se tiene con el tutor o esa buena interacción con el docente, también la comunicación en el foro de dudas que se va resolviendo todo de manera muy puntual, de manera muy directa. También en el caso de que el alumno necesita conocer un punto, un tema en concreto. En fin, esa cercanía que se tiene con el claustro docente y aunado a eso, la actualización de contenido. También, bueno, toda la calidad educativa que la escuela tiene con estos 10 años de trayectoria, pues hace que el alumno acabe con un grado de satisfacción muy alto. Actualmente tenemos múltiples acuerdos y convenios con otras organizaciones muy importantes que respaldan y avalan la calidad académica que tenemos y también esos criterios de calidad que la escuela tiene. Formamos parte de la Asociación Española de Escuelas de Negocios, como es AM. También estamos con BALAS, que es la Asociación de Escuelas de Negocios en Latinoamérica, ya que gran parte de nuestro alumnado es de Latinoamérica. También estamos con el ISDE, que es el International Council for Open and Distant Education. Y somos patrocinadores del PMI, como les comentaba hace un minuto, que nosotros regimos toda esta acreditación por parte del Project Management Institute. Y actualmente somos centro acreditados por la Work Compliance Association para aquellos alumnos que quieran dedicarse al área de cumplimiento. También, bueno, hace un par de meses EALDE Business School ha obtenido un sello cum laude otorgado por la plataforma educativa E-Magister, que es líder en formación tanto en Europa como en Latinoamérica. Y bueno, este reconocimiento pone en valor las opiniones expresadas por los alumnos y también avala lo que es la excelencia académica en la institución que lleva más de 10 años impartiendo programas formativos online a profesionales y a emprendedores y también a directivos de habla hispana. Además, bueno, este galardón supone un reconocimiento al modelo e-learning puesto en marcha en EALDE, básicamente desde sus inicios, con una metodología 100% online en todos sus programas académicos. Y es importante destacar que para la obtención de este reconocimiento la escuela debe contar con un mínimo de 50 valoraciones positivas realizadas por los alumnos y por los exalumnos que han decidido recomendar los programas de máster de EALDE. También, además, el centro debe tener actualizados todos sus activos académicos, toda su oferta formativa en la página web para poder estar o para que le otorguen este galardón. Y bueno, en este sentido, los alumnos de EALDE Business School han otorgado a la escuela una puntuación media de 4.8 puntos sobre un máximo de 5. Y esta valoración, bueno, refleja, obviamente, ese alto grado de satisfacción que vengo comentando con respecto a las clases, a las metodologías y lo que es el claustro docente. Bueno, aquí, como ven, tenemos que comentarles a los profesores, los expertos que están en activo. Son docentes y profesores y profesionales que están trabajando en distintos sectores, por ejemplo, en AGERS, en temas de riesgos y aseguradoras o en riesgos actuariales, también profesionales que están trabajando en RECSOL para temas de hidrocarburos, en BBVA, en Santander, en Caixabán, todo lo que es esa parte financiera y entre otras muchas empresas. Tienen esa combinación de experiencia directiva y de trayectoria académica. La atención siempre, en todo momento, va a ser personalizada, va a ser individual. Se va a contar también con un tutor académico personalizado que será el punto de apoyo durante todo el año para acompañarlos y ayudarlos en cualquier circunstancia que se pueda generar. Aquí, bueno, les presento un poco a los profesores expertos en activo. No son todos los profesores que tenemos, sino que son los coordinadores de cada una de nuestras áreas. Como ven, tenemos al coordinador del área de riesgos, que es Sergio Simón. Él es licenciado en ciencias biológicas por la Universidad de Barcelona y tiene una trayectoria de más de 15 años de experiencia como consultor en Rich Management, desarrollando modelos explicativos y predictivos para diferentes tipologías y de proyectos y de negocios. Luego tenemos al coordinador de área de dirección general, que es el doctor Ramón Martín Duarte. Es doctor en ciencias matemáticas por la Universidad de Sevilla y tiene especialidad en estadísticas aplicadas y licenciados en matemáticas. Por el otro área de proyectos, tenemos al coordinador Luis Paredes. Él es ingeniero industrial con certificaciones de PMP y tiene experiencia en el sector de consultorías en proyectos de gestión del cambio y de transformación empresarial. También tenemos por el área de compliance, a Fidel Eduardo Gómez, que está especializado con nosotros, de hecho, en el área de fraude y blanqueos de capitales, con especialidad en prevención y persecución de recursos de procedencia ilícita. También por el Instituto de Ciencias Penales en México. Y por el área de marketing, tenemos al licenciado José Nobleja Genoves, que él es comunicador audiovisual y es experto en marketing digital y en social media management. Como les digo, son los coordinadores de cada una de nuestras áreas. Sí comentarle también acerca de nuestra metodología. En este caso, nosotros desarrollamos mediante la metodología e-learning a través de un campo virtual con un enfoque totalmente práctico. Aplicamos la metodología de Harvard basada en el método del caso. En este caso, bueno, son casos prácticos reales, casos que están aconteciendo actualmente en el mundo empresarial. Y el aprendizaje es por contagio de habilidades. No solo se aprende del docente, de los profesores, sino que se aprenden del resto de los profesionales, del resto de los compañeros, y también se aprenden de esos casos prácticos que se estarán llevando a cabo en el campo virtual. La ventaja de nuestra metodología es que ofrecemos programas personalizados. No vas a tener que estar a unos horarios estipulados o con unas exigencias de conexión, sino que en todo momento vas a gestionar el programa académico en función de tu ritmo, en función de tu tiempo, en función del tiempo que dispongas. Para que así lo puedas compaginar con otras actividades que tengas que llevar a cabo y con tu vida personal o con tu vida profesional. Es un programa en el que se va a necesitar aproximadamente unas 8 o 10 horas semanales para que se pueda sacar adelante y para que puedas tener el máximo rendimiento. Estamos hablando que sería aproximadamente una hora al día, que como les decía anteriormente, podrán estipular en función de su tiempo. También es muy importante destacar que nuestro cláustro docente, como lo vengo diciendo, son expertos en el área en el que van a estudiar y también ocupan altos cargos ejecutivos, altos cargos directivos en empresas muy reconocidas para que así nosotros nos aseguremos de que toda la experiencia y todo el conocimiento que ellos les puedan transferir sea real y luego vaya acorde o en base a esas demandas y exigencias a las que se van a enfrentar en su día a día profesional. Son programas que están actualizados, que están avanzados en este sector y los va a preparar para que se puedan adaptar a cualquier empresa y también a cualquier desempeño y poder desarrollarse o desarrollar de manera muy eficaz todas las funciones en cualquier país de Europa y de Latinoamérica o incluso como mencionaba antes en Estados Unidos. Otro de los puntos fuertes de nuestro máster en gestión de riesgo es que se les da la oportunidad de trabajar con diferentes software de gestión. Es algo muy importante porque son licencias que tendrán sin ningún coste, licencias completamente gratuitas que les va a permitir hacer una medición mucho más exacta de esa gestión de riesgos para que puedan evaluarlos, mitigarlos o prevenirlos ante posibles escenarios futuros. Y esto a su vez obviamente poder mejorar decisiones en lo que es la gestión eficaz del tiempo. Que bueno que al final es algo que están haciendo constantemente en su día de trabajo. Por ejemplo les facilitamos el arroba RICS muy en auge ahora mismo a nivel internacional por esa flexibilidad que tiene a la hora de detectar riesgos y también les facilitamos el software Global Suite que es el software más actualizado para la gestión de riesgos relacionado con la ISO 31000. Luego bueno comentarles es muy importante nuestros masters todos tienen una duración de 12 meses exceptuando los posgrados que en este caso tienen una duración de 6 meses. La formación es 100% online y bueno obviamente les va a permitir adquirir habilidades diferenciadoras dentro de este sector. Al finalizar el máster se obtiene doble titulación con validez internacional y los dos títulos tanto el de la Universidad Católica de Murcia que es la universidad con la cual tenemos convenios actualmente como el de como el título de EAL de Business School van a llevar los sellos de la postilla de la Haya que le da esa validez internacional a la titulación en los 720 países miembros de la Haya. quiere decir que va a tener validez en toda Latinoamérica exceptuando en Cuba y en Canadá va a tener validez también en Estados Unidos en Europa y en todas las potencias asiáticas. Luego al finalizar el máster el alumno tiene la posibilidad de venir a una semana presencial aquí en Madrid que será totalmente opcional durante esta semana se van a realizar distintas actividades van a haber visitas a empresas visitas a centros culturales van a haber ponencias con expertos en el área y también con los docentes que han impartido la formación y al finalizar la semana se presenta el acto de clausura el acto de grado esta semana es totalmente opcional y bueno se le estaría notificando a cada uno de los alumnos con seis meses de antelación para que el que tenga la oportunidad de venir a Madrid lo pueda hacer y pueda tener ese networking con el resto de los compañeros y con los docentes bueno como sabrán nosotros estamos especializados en distintas áreas contamos con cinco áreas de especialización que son gestión de riesgos también en el área de dirección de proyectos contamos también con el área de especialización del máster en administración y dirección de empresas que serían los MBA y también en áreas de banca y finanzas y marketing digital en cuanto a los MBA que son los máster en administración y dirección de empresas contamos con especialización con las otras cuatro áreas quiere decir que contamos con un MBA con especialidad en gestión de riesgos MBA especialidad en proyectos MBA especialidad en banca y finanzas y en marketing digital y tenemos otras especialidades también en esta área de MBA y de gestión de riesgos por supuesto actualmente bueno esta es nuestra segunda convocatoria tenemos convocatoria abierta también tenemos plazas disponibles y la posibilidad de participar y postular a becas que los ayuden con la inversión del máster y también tenemos esas facilidades de pago muy importante todos nuestros contenidos han sido revisados y actualizados para hacerlos más accesibles los contenidos se actualizan cada tres meses y van acorde a la situación que está aconteciendo actualmente de hecho la formación también da con un enfoque con todo lo que está conllevando la pandemia del COVID-19 entonces todo este contenido está actualizado y bueno tenemos plazas limitadas para esta convocatoria que más adelante les comentaré cómo postular a plaza y a beca y bueno ahora entrando un poco más a lo que es el área de riesgos digitales y ciberseguridad vamos a hablar un poquito más de eso en lo que veníamos a hablar hoy que es este máster en gestión de riesgos digitales y ciberseguridad pero antes de entrar un poco a comentar los riesgos digitales hay que destacar las razones de por qué elegir un máster en esta área y no en otra y bueno es que en los últimos años el crecimiento normativo que afecta a distintas empresas han crecido una barbaridad de manera muy rápida como bien saben y bueno de este modo pues todas las empresas e instituciones tienen que cumplir con un conjunto muy amplio de normativas necesitando recursos especializados para ello y uno de estos recursos son pues obviamente los profesionales que al final van a dar respuesta a esas necesidades o a esas exigencias que tiene la empresa entonces si tuviésemos que destacar las razones por el que estudiarlo yo destacaría que es esa alta demanda de perfiles especializados en riesgos digitales que hay actualmente ¿no? en los últimos años las personas con conocimientos en ciberseguridad son reclamadas cada vez más con mayor frecuencia sobre todo bueno en países como Latinoamérica como Perú México Colombia incluso aquí en Europa al final bueno las empresas requieren perfiles más capacitados con conocimientos muy específicos luego yo destacaría ese requerimiento para estar en el mercado ¿no? o sea el mercado es más consciente de que hay una necesidad de cumplir con todas estas normativas además son muchas las personas que están formadas en gestión de riesgos de forma general de manera transversal pero no todas conocen de manera específica los riesgos digitales a los que están expuestas las empresas ¿no? entonces este máster va a aportarles un mayor prestigio en esta área y les va a ayudar a destacar en el sector sobre los demás ¿no? por ello pues optar por un máster de este tipo más que importante es necesario teniendo en cuenta que la ciberseguridad es un sector que está en constante auge en constante crecimiento por tanto bueno aquellos profesionales que no puedan demostrar que cumplen de forma eficaz o de la mejor manera esta prevención de estos riesgos sobre la seguridad de la información pues van a quedar fuera del mercado y no se podrá alcanzar esos puestos de trabajo que se está buscando o el puesto al que quieran postular ¿no? luego bueno además ahora mismo estamos en un entorno empresarial cada vez más digitalizado el número de amenazas no deja de crecer las empresas cada día ven peligrar la seguridad de los datos que se manejan y tienen que pues organizarse para poder garantizar lo que es la protección de la información ¿no? que es sensible y bueno en este sentido pues conocer las tecnologías emergentes es necesaria para poder pues detectar clasificar y analizar todas estas amenazas esto bueno esto bueno evidentemente va a ayudar a las empresas para las cuales trabajan a eliminarlas o a reducirla ¿no? en la medida de lo posible y bueno teniendo en cuenta también las tecnologías como es el Big Data y el Cloud Computing que conviven con nosotros y que pueden ser tanto positivas como negativas ¿no? razón por la cual pues especializarse en ellas añadirá una ventaja más que necesaria y nos va a proporcionar todos los requisitos imprescindibles para poder llevar nuestra empresa por un mejor camino ¿no? entonces este máster los va a capacitar por ejemplo para que puedan proteger la información de cualquier tipo de empresa u organización y también van a poder pues gestionar los riesgos para que para que puedan para que la organización o la empresa pueda pues tomar mejores decisiones adecuadas y mitigar los riesgos y también pues evaluar medidas que se implementen a largo y a corto plazo y que al final bueno van a precisar si o van a se van a ver si esas decisiones fueron correctas ¿no? por otro lado bueno vemos muchas vulnerabilidades que representan un problema de seguridad cada vez mayor para las tecnologías de software y de hardware el año pasado por ejemplo hubo un aumento en ciberataques como consecuencia del COVID-19 especialmente en lo que fueron ransomware phishing hardware y wifi hacking y bueno también hay nuevos riesgos asociados a la inteligencia artificial perdón como es el sesgo algorítmico y errores programáticos robos de datos bueno etcétera ¿no? y también tenemos los riesgos de incumplimientos dentro de las organizaciones como son las nuevas leyes de ciberseguridad y las leyes de ciberseguridad del 5G en España por ejemplo sí comentarles también que bueno a medida de que las defensas de las redes son cada vez más sofisticadas también lo es el anonimato de los ataques que ahora incluye como objetivo pues los puertos no estándares para garantizar que sus cargas útiles estén ocultas ¿no? entonces es importante comentarles que en el 2018 se bloquearon más de 10.000 millones de ataques que bueno que ha sido una de las cifras más altas registradas hasta las fechas por Sony Wall también bueno comentarles que en estos últimos años han surgido nuevas normas de seguridad y de privacidad de los datos así como también lo es la protección de los datos de los propios empleados en Europa por ejemplo las empresas tienen que cumplir con un reglamento general de protección de datos que entró en vigor en mayo del 2018 y en los primeros ocho meses desde su aplicación se registraron aproximadamente 59.000 violaciones de datos personales en toda Europa y bueno las autoridades pues comenzaron a emitir sus primeras multas en países como Francia Alemania como en Polonia Dinamarca siendo la más importante una sanción que no sé si lo recuerdan de 50 millones de euros a Google por la recopilación encubierta de datos al consumidor y bueno por eso ahora es necesario que las empresas se mantengan alerta porque los métodos aplicados para violar la seguridad de los datos están siendo cada vez más sofisticados del mismo modo también los servicios en la nube que siguen siendo un punto clave para la auditoría interna y bueno obviamente una prioridad para las empresas y las compañías en Latinoamérica en países como Perú o México ya trabajan en estas nuevas normativas de ciberseguridad y de hecho bueno estas nuevas normas del entorno digital implican lo que es la necesidad de adquirir conocimientos para poder adaptar nuestras empresas a ellas y de esta forma como lo que venimos hablando evitar sanciones o pérdidas económicas por el incumplimiento de leyes y directrices bueno como ven también en la diapositiva una de las ventajas de formarse en gestión de riesgos digitales actualmente la ventaja más importante para formarse en esta área es que nueve de cada diez empresas sufren ataques informáticos ataques cifrados aproximadamente en once millones de dólares y bueno esto implica un aumento en la oferta laboral para los expertos en ciberseguridad que de aquí al 2022 2025 se va a triplicar y bueno para dicho año habrá aproximadamente 1.8 millones de empleos sin cubrir en el mundo o sea aproximadamente y bueno aquí en Europa unos 350 mil puestos sin cubrir entonces es muy importante formarse en esta área porque como les decía anteriormente es un área que está en auge en bastante crecimiento y cada vez son más las empresas que necesitan de profesionales capacitados en este sector bueno en este sentido también vemos que los expertos en ciberseguridad son necesarios ya que como les digo este es el nuevo paradigma los países generarán riquezas a través de la información y cualquier empresa tiene que gestionar sus datos tiene que almacenarlos y bueno sobre todo protegerlos y los expertos actuales en ciberseguridad se forman de manera continua cada vez es más común que estos adquieran conocimientos y cursos específicos en esta materia y bueno no podemos dejar atrás de comentar también que los perfiles expertos en ciberseguridad tienen los salarios más altos en el sector de la tecnología de la información alcanzando aproximadamente unos 50.000 euros anuales los salarios en esta área seguirán aumentando considerablemente en los próximos años y estos profesionales dedicados a la ciberseguridad pues se encuentran dentro de los que perciben los salarios más altos seguido por los ingenieros de software y al final bueno con esta formación se va a obtener esa recuperación rápida de lo que es la inversión establecida para formarnos luego bueno entrando en lo que ya es el máster en gestión de riesgos digitales y ciberseguridad e informática forense que ALDE está impartiendo ahora sí comentarles que es un programa innovador es único en idioma español y bueno este máster combina lo que es la gestión de riesgos y la seguridad de la información con la informática forense entonces se va a abordar las normativas fundamentales de cumplimiento en gestión de riesgos y de seguridad de la información como es la ISO 31000 que es la normativa principal dentro de la gestión de riesgos es como decir la columna vertebral de la gestión de riesgos y luego de ella veremos la normativa ISO 27001 su aplicación que es la normativa internacional de referencia para implantar sistemas de gestión de seguridad de información dentro de las organizaciones dentro de las empresas que como bien saben se trata de un estándar clave para proteger la seguridad y la protección de gran cantidad de datos que se manejan en las empresas también se va a ver la norma UNE 197.010 en la versión más actualizada del 2015 para la elaboración de informes periciales en lo que es esta área de tecnologías de la información entonces mediante esta normativa se conocerá dentro de los informes periciales sus procesos de elaboración que incluyen dos aspectos muy importantes que son los criterios generales para la elaboración de informes y dictámenes periciales y los servicios y procesos forenses y periciales todo ello combinado con un enfoque más especializado a riesgos asociados a tecnologías emergentes como es cloud computing big data inteligencia artificial mobile y tecnología financiera entonces por otro lado vas a ser capaz con esta formación de evaluar los riesgos cibernéticos y de la seguridad de la información digital para que puedas tomar acciones que minimicen o mitiguen los riesgos asociados y los puedas aplicar a la criptografía de la seguridad de la información y también vas a tener todas las capacidades para identificar las normativas de obligado cumplimiento legal a nivel económico financiero y de gestión de la información así como también la gestión de riesgos en cloud computing para que puedas planificar y controlar acciones que incorporen sistemas de computación y lo que es almacenamiento en la nube también vas a ver en detalles o van a ver en detalles tecnologías de big data e inteligencia artificial más que todo para que puedan conocer la madurez de la seguridad sobre los datos que se manejan dentro de una empresa y todos esos riesgos auditables para que puedan controlar acciones que incorporen sistemas de tratamiento masivos de datos y lo que son procesamientos mediante algoritmos y ya al finalizar el máster van a ver módulos en tendencias de fintech todos estos riesgos emergentes producidos por la innovación tecnológica en servicios financieros como son criptomonedas tecnologías de blockchain smart contracts y bueno otros activos digitales que han estado surgiendo en estos últimos años es un máster que es 100% online tiene una duración de 12 meses y los va a capacitar para liderar estrategias de ciberseguridad dentro de grandes empresas como les decía hace unos minutos atrás todos nuestros títulos son internacionales son títulos con reconocimiento internacional se gestionan a través del ministerio de relaciones de exteriores de España a través del convenio de la Haya para darle ese reconocimiento y digamos ese respaldo esa legalidad en todos los países miembros tener en cuenta que en toda Latinoamérica y Centroamérica está incluido dentro de este convenio y también está Europa y las potencias asiáticas en este caso todos nuestros títulos van a ser válidos y respaldados en estos países que son miembros de la Haya para realizar el máster importante no se requiere conocimientos informáticos especializados en esta área o sea no se necesita un conocimiento técnico sino va enfocado también aquellos profesionales que quieran aprender lo que es la evaluación los tratamientos de los riesgos y la mitigación de riesgos en esta área de TI y de informática forense ¿qué vas a aprender en este máster? bueno elaborar mapas de riesgos asociados a tecnologías de cloud computing y big data que como bien saben el big data y la nube y todo lo que son los servicios cloud necesariamente han de ir de la mano en el mundo de los datos ya bueno por la gran cantidad de datos generados por como bien saben por satélites gobiernos cámaras de smartphone dispositivos de internet bueno todo junto con datos generados en las redes sociales hacen necesarios estos sistemas de cloud también se va a se va a aprender a implantar sistemas de gestión de seguridad de la información según la normativa ISO 27001 a elaborar programas de ciberseguridad en el ámbito financiero ya que como bien saben todo lo que es la transformación que se está viviendo en este sector financiero hacia el entorno hacia el entorno digital conllevan nuevos riesgos que antes no se contemplaban y bueno por esto es fundamental tener estos conocimientos para evitar el fraude sobre los clientes y también para los sistemas tecnológicos en las entidades financieras para que se puedan evitar daños tanto en infraestructuras y como es la seguridad de la empresa aprenderán también a dominar normativas de cumplimiento legal relacionadas con las nuevas tecnologías y la privacidad de datos también a identificar y preservar evidencias electrónicas para ser utilizadas en ámbitos judiciales o extrajudiciales aprenderán a redactar informes periciales dentro de lo que es la tecnología de la información bajo la normativa ISO 197.010 y se conocerá en profundidad el enfoque basado en riesgo según la normativa ISO 31.000 de igual manera bueno se dominará los fundamentos de análisis forenses digitales en ordenadores y todo lo que son dispositivos móviles perdona y conocerán los fundamentos de la ciberseguridad como ya venimos hablando la criptografía de la información y los métodos de verificación de seguridad aplicada y también bueno importante a liderar planes de gestión de riesgos tecnológicos dentro de cualquier tipo de empresa aquí bueno como ven en la diapositiva tenemos el plan de estudio detallado módulo por módulo o bueno lo que se va a ver en cada uno de los módulos en el primer módulo se ve lo que es los fundamentos en la gestión de riesgos bajo la normativa ISO 31.000 en su versión más actualizada del 2018 luego en el segundo módulo se verá esa aplicación de la normativa ISO 27001 tendrán el tercero y el cuarto módulo conocimientos como venimos hablando en el área de ciberseguridad y normativa de compliance luego se estará viendo gestión de riesgos en cloud computing y gestión de riesgos en acciones de big data e inteligencia artificial ya en los últimos módulos al finalizar se estará viendo gestión de riesgos en tecnologías móvil y la gestión de riesgos en tecnologías financieras como son servicios de criptomonedas y ya los dos últimos módulos tanto el noveno y el décimo incluyen la especialización en informática forense donde se ve todo lo que es la introducción a análisis forense digital bajo la normativa ISO 197.010 y los análisis forense en dispositivos y ya al finalizar el máster se realiza un trabajo fin de máster más que todo para poner en práctica todos los conocimientos obtenidos durante los 12 meses de estudio y bueno van a tener un tutor académico que los va a estar ayudando en lo que es este fin de máster este TFM y bueno se realiza en este último módulo en este último mes luego ¿a quién va dirigido este máster? bueno como comentaba anteriormente a perfiles técnicos informáticos o ingenieros interesados en adquirir un enfoque en la gestión de riesgos también a profesionales que busquen especializarse en informática forense y en compliance digital para poder adaptarse a los perfiles más demandados dentro de las empresas de igual manera a técnicos de seguridad de la información que quieran alcanzar altos cargos como peritos forenses o a profesionales interesados en tecnologías disruptivas relacionadas con el cloud computing con el big data y con tecnología móvil y también bueno aquellos profesionales en gestión de riesgos que desean adaptarse a lo que es esta área de transformación digital dentro de sus empresas y obviamente aquellos profesionales también que quieran acceder a nuevos puestos tecnológicos dentro del mercado como les digo no se necesita un conocimiento muy técnico en este sector ya que se va a empezar desde cero también comentarles que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra oferta formativa un máster en gestión de riesgos digitales y ciberseguridad con especialidad en continuidad de negocio es un máster transversal dirigido a profesionales que quieran adquirir habilidades diferenciadoras en gestión de riesgos y ciberseguridad con esta especialidad en continuidad de negocio para aquellas personas que quieran tener estos conocimientos en esta área de continuidad de negocio y que estén capaces de poder mitigar estos riesgos y de aquellos problemas que puedan afectar la continuidad de una empresa como por ejemplo lo ha hecho la pandemia del COVID-19 también bueno va con un enfoque o se conocerán estas normativas ISO 31.000 la normativa ISO 27.001 y la normativa ISO 22.301 que va enfocada a la continuidad de negocio y también bueno te va a capacitar para elaborar planes de continuidad de negocios en gestión de riesgos en cloud computing en big data y en el área de fintech actualmente bueno tenemos becas parciales que ayudan con esa inversión del programa académico disponemos de facilidades de pago una vez sean admitidos al programa o sea tenemos becas disponibles para distintos países y como les digo ayudas que cubren con parte del coste total de la matrícula para poder ser admitido al programa se debe rellenar una solicitud de admisión y beca que está disponible en ealde.es y bueno ya también les dejo el enlace para aquellas personas que quieran enviar el formulario se debe realizar una entrevista con un representante del departamento de admisiones de ealde para poder valorar su perfil profesional su expediente y de esta manera el comité de admisiones darles esa resolución ese lado ese feedback de si es admitido al programa y si es beneficiado con las ayudas económicas con las becas que tenemos en la actualidad y ya luego en caso de ser favorable estaríamos ya continuando con el proceso de matriculación para iniciar las clases en esta próxima convocatoria que dará inicio muy prontito ahora el 5 de julio y bueno para contactarnos también lo pueden hacer a través de nuestras páginas web a través de teléfono nos pueden enviar la solicitud de admisión que les estaba comentando y completar ese cuestionario para poder postular a plaza y a beca nos pueden visitar también en nuestras distintas redes sociales en facebook en twitter en instagram en linkedin en youtube en nuestro canal de youtube tenemos testimonios de antiguos alumnos y también tenemos muchos vídeos explicativos webinars de expertos en el área y también tenemos este cómo se va a desarrollar los masters los programas académicos bajo la plataforma de moodle y también cómo es la metodología de estudio entonces por si quieren ver todo este material de valor pueden acceder a nuestro canal de youtube y conocernos un poco mejor bueno esto ha sido toda la presentación por el día por el día de hoy espero que les haya sido de gran utilidad y que les haya aportado un conocimiento más amplio de lo que se va a ver en este máster en gestión de riesgos digitales con énfasis en informática forense no sé si tengan alguna duda alguna consulta les voy a ir leyendo a través de de los comentarios y así bueno despejar cualquier inquietud que les haya que les haya surgido así que bueno me pueden escribir y los estaré les estaré respondiendo no sé si bueno en este caso tienen alguna alguna pregunta o duda en cuanto en cuanto a las normativas en cuanto a la titulación o cómo acceder a plaza y a beca bueno creo que ha quedado bastante claro no veo ninguna ninguna consulta Irwin los requisitos que nosotros le solicitamos al alumno es poseer titulación universitaria o en caso contrario de de no poseer titulación universitaria una certificación laboral mínima de 5 años acreditable ya sean de una empresa o de varias empresas pero que acredite que ha estado laburando y que tiene experiencia profesional de más de 5 años y bueno otro de los requisitos para la para la beca es enviarnos el formulario el cuestionario la solicitud de admisión para poder realizar la entrevista telefónica y hacer una evaluación de su perfil profesional una vez realizada esta entrevista telefónica mis compañeros del comité de admisiones se comunicarían con con usted o con los alumnos para notificarles el resultado y y ya de esta manera pues continuar con el proceso de matriculación no sé si bueno tienes alguna otra duda alguna otra alguna otra consulta bueno por mi parte la verdad que ha sido un gusto compartir con con ustedes espero que pues que les haya servido un poco la charla que puedan tener una idea más clara y bueno de parte de toda la escuela los esperamos y no duden en solicitarnos información o conversar con nosotros para que podamos asesorarlos de la mejor manera la verdad es que ha sido un gusto charlar este ratico con ustedes y espero que tengan una buena tarde y un buen día y estamos en contacto muchísimas gracias y cuídense y y Gracias.